¡Que se vean esos corruptos! ¡Jujer a esos corruptos! ¡Pero zapate roja! ¡Que les dejen hablar un rato más, después votan! ¡Santo corrupto, constante negría! ¡Santo corrupto, constante negría! ¡Santo corrupto, constante negría! ¡Santo corrupto, constante negría! ¡Chao! ¡Chao amigos! ¡Chao! ¡Gracias por el turismo! ¡Chao! 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 ¡Aquí está! ¡Unido! 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 ¡Saltos! 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 ¡Saltos!